¡Vamos! ¡Compáñame a bailar el pueblo! ¡Viviendo todo lo que se hace aquí en Compadres en Tarika! Hoy me voy a entregar una canasta a unos compadres. ¡Acompáñame! ¡Así arrancamos! Amigos, llegamos aquí donde un amigo desde muchísimos años y hoy vamos a enseñar la amistad haciendo unos compadres. ¡Clavi! ¿Está con cimito? ¡Cos! ¿Qué tiendas de esto? ¡Qué tiendas de mamá! Está con la guagua, así que vamos a hacerle, ponerme esto. Se reja la copita y se da la mixtura con el florado, ¿no? El florado, esto se llama serpentina, como se leo florado. Esto se va a poner bueno. Y tenemos una sorpresa más, vamos a hacer otro, ¡Compáñame mi amigo Nacho! ¿Compáñame? ¿Compáñame? Comido de adolescentes, que ahora ya estamos grandes, pero buen amigo, que siempre he estado ahí en las buenas y en las malas, va todas las malas, así que igual quiero hacerlo, compadre. ¡Sorpresa! Hacémosle el 3. ¡Compáñame! De hecho, voy a decirle que me va a acompañar, pero bueno, vamos a hacerle flipa, ¿no chicos? Que sea en buena hora y que la mixta sea duradera, te brinda el respeto y sobre todo la buena amistad que siempre ha tenido y que no se pierda, ¿no? Entonces, para sellar esto, retiramos la mixta, tiramos la mixta, sellando todo, que no ocupa, que no ocupa, para que dure, para que dure, para que dure, para que dure, que no se pierdan. ¡Como no! Tenemos que hacer bulla. ¡Como no! Tenemos que hacer bulla. ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Vimos! ¡Concadres! ¡Aquí en Tarija junto a mis compas! ¡Inancio y Vladi! ¡Vamos a seguir compartiendo! ¡Esto recién empieza! Así que ¡sian chicos! ¡Continuamos con este jueves de compadres! ¡Muchas gracias! Yo y mis compas, viendo ahora dónde vamos a ir a continuar. ¡Aquí en Tarija, compadres! ¡Compadres! ¿Usted qué dice, compadres? Y bueno amigo, les cuento que estamos en el campo de los compadres, aquí en el parque temático. Y miren lo que es el campo de los compadres. Estamos llegando. Estamos todavía con mis compas. Mi compa Nacho ya tuvo que irse a hacerlo en las diligencias dos o dos más tarde. Pero aquí con mi compa Vlad, está feita, llamamos por teléfono. Y vamos a compartir, vamos a ir a ser compadre a un amigo más. Así que acompáñame y ya nos cambiamos de lugar, llegamos al campo de los compadres. Aquí tenemos, mira, para comprar. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está vendiendo las tortitas? En la torrecia tenemos 130, 150, ochenta. 130, 150, ochenta. ¿Qué tal la afluencia de los compadres hoy día? Más o menos la medicina es. Es que todavía es temprano también. Salen del trabajo y dicen, ya. Igual que yo, por ejemplo. ¿Cómo está la canastita mía? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? 115 esta canastita. ¿Qué? Esta canastita llega un minuto más, 115, ya saben, estamos en el campo de los compadres. ¿Qué tal está la afluencia de los compadres? Estamos en el campo de los compadres. ¿Qué tal está la afluencia de los compadres? Estamos en el campo de los compadres. Bueno. Sí. Más tarde, ¿no? Sí. 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 Y si se pregunta qué es una torta de compadres, esta es la torta, mire. Esta es la torta de los compadres. Es un pan dulce. Es una torta de carnaval, una torta de compadres, mire, es hermoso. Eso va dentro de un pan donde se reflora todo este tipo. Tenemos a los amigos de CIES. ¿Cómo están? Muy buenos días. Está buenas tardes ya, ¿no? Tardes, sí. ¿Cómo están? A ver, ¿qué es lo que hace CIES aquí en el campo de los compadres para el carnaval en Tarifa? Bueno, estamos como un Comité Municipal de Prevención de Embarazo Adolescente, que conforman varias instituciones. Son más de 30. Entre ellos, CIES, se encuentra ECAM, la Domingo Sabio. Y entre varias, ¿no? No solo instituciones públicas, privadas, sino redes juveniles. Tenemos el Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia, el Comité, las Red Tú Decide, son voluntarios, que para esta fecha han decidido lanzar una campaña que toma la decisión correcta, la cual se pretende distribuir preservativos para disminuir el embarazo a los adolescentes y, sobre todo, la manilla para evitar extravío, en el caso de la niñita, ese extraviado. Aquí tenemos una niña que sí. Aquí tiene su manillita, ¿no? Sí. La carita. Y, bueno, el trabajo conjunto que venimos llevando adelante por estas fechas, sabemos que existe presencia de niños, adolescentes, personas mayores en este lugar, ¿no? Por jueves de compadres. Un consejo como entidad. ¿Qué es lo que quiere decir a toda la gente en este programa? Bueno, que cuiden a sus niños, sepan dónde están enviando a sus hijos, sobre todo, tener el control, el cuidado. Y como padres, familias, sean el ejemplo, consuman con moderación. ¡Que viva el jueves, compadres! ¡Que viva el jueves, compadres! ¡Que viva el jueves, compadres! ¡Qué esperan! Aquí en el campo de compadres, en Tarija, para que vengan a festejar nuestro día, el día de los compadres. Y que viva los compadres. Y que viva los compadres de Tarija. Eso. A ver, un cortecito. Amigos, y nosotros seguimos compartiendo aquí lo que es el jueves de compadres. Miren lo que es esto. Este lugar es el lugar propio para poder encontrarse con los compadres. Bueno, aquí tenemos la gastronomía tarijeña. Tenemos mucha cultura tarijeña. ¿Y por qué no? Tenemos esos mozos chapacos y esos mozos chapacos. Ahora voy en busca de mi cumpa, de mi futuro cumpa. Vamos a encontrar a Carliño, a ver si lo ubicamos por ahí. Así que acompáñame un poco más. Y vamos. Un poco más. Bueno, amigos. Nosotros vamos a mi amigo Carliño de hace muchos años. Una muy buena misa. Vamos a hacerlo mis compadres. Vamos aquí. Vamos primero a entregar la cara de este tío. Vamos. 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 Así nos ocupa entonces, explorando. Así nos ocupa entonces, explorando. Vamos. Vamos. Y así vamos sellando la amistad aquí en Tarija, jueves de compadres. Gracias. Que sea buena hora. Siempre él nos está apoyando y compartiendo con él. Un buen amigo de hace muchos años. No solo de ahora. Así que. Ahora, carnitos. De Cumpa. De Cumpa. Seguimos. 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 Los. Seguimos. Y no saben a quién encontramos. Aquí no puede ser a nuestro amigo el sor sal chaqueño. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? Compares. Compares. Disfrutas. Gracias, hermano. Mira. Mira esa hermosa gente que nos está mirando. Diste. Este. Fido. Que encuentra. Bueno. Artista. Compartiendo. No sé. Coméntame algo de cómo la vas a pasar jueves de compadres aquí en Tarija. Sí, hermano. Es un gusto. Gracias. Gracias mi gente de Tarija. Mi gente linda. Nos encontramos aquí, mi hermano. Contigo con Carlinho. Y bueno. Yo vengo a este salado. Un saludo grande para mi gente también. Saludos. Saludos. Y se vienen lindos proyectos. Y estamos pasando de 10, hermano. El día de los compadres aquí en Tarija. Clujo de los compadres. Suelto. Lo que preguntaba allá. ¿Hasta qué hora tenemos permiso? Oh, hermano. Esto. No tiene. No tiene. Indefinido. Indefinido. Viene el día el hombre. Y dice, está. Pase. Carnaval, ya. Si es el carnaval, vamos a hacer porcelana, ya. Así que. Así que sí disfrutamos, amigos, aquí en Tarija. Y Solzal nos va a cantar una copita. Tú ve ese pedacito. Chiquitito. A ver, una copla de la que quieras. Tú ve ese. Vamos, Solzal. Chaqueño. El El Pago donde vivo. Es muy lindo para vivir. Allá las mujeres pagan para tener con quién dormir. El Pared. Y seguimos, amigos, señores, compañeros. Disfrutando. Tomando. Tomando. Y todo lo que hay aquí en la chichadúa en Tarija. ¿Qué tal? Oh, belleza, belleza. Seguimos, amigos. Disfrutamos. Este juez de tu padre. Que no paran. Vamos. Carnavalito ha dicho que para el año no hay volver. El carnavalito ha dicho que para el año no hay volver. Este año que ha venido no le han dado de comer. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No me como a perdiz. Así yo voy a salir con pretexto de acervir. Así yo voy a salir con pretexto de acervir. Y aquí encontramos dos tumpas. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando, compañeros? Aquí en Marija. Estamos pasando bien. Así como la costumbre van a salir con mi tumpa. A ver. Venimos de diferentes lugares. ¿Ustedes de dónde vienen? A ver, comenten un poquito. No, somos de acá. Sí. ¿Marijeños? Sí. Adiós. El tema de la amistad, el cariño, la presión que nos tenemos hoy. Hoy en día nos ha reunido con esta tradición. ¿Hace cuánto tiempo son compadres? No. Somos amigos hace más de diez años. ¿Ya? Hoy en día nos hacemos cumpas. Hoy en día nos están estando con los cumpas. Sí. Hoy día, por ejemplo, estamos en el campo de los cumpas. Yo creo que hoy en día hay continuidad o no hay continuidad. ¿Cómo hacemos? No. Como es la tradición. Primero acá en el campo de los compadres, luego nos vamos a la plaza y luego a dormir. Ya. Y no queda más. Sí. ¡Que viva, compadres! Gracias, hermano. ¡Dos, tres! ¡Que viva, compadres! ¡Que viva, compadres! Eso. Y amigos, estamos aquí en el campo de los compadres y compartimos con los grandes. ¿Sabes qué tal, mi hermano? A ver, tal. ¿Qué estás ofreciendo a la gente? ¿A qué estoy ofreciendo las chelas? Snyder y Paseña. Dos por quince y el Snyder a diez. Te habla aquí, eh, Romanello Flow. Eh, Romanello Flow. A ver, ¿te siguen como Romanello Flow? Ajá, como Romanello Flow en Instagram, Facebook, Twitter. Y, hermano, ¿qué tal estás viviendo, jueves de compadres? Estoy bien, excelente. No estoy tomando, pero estoy haciendo un negocio bárbaro. Lo más interesante es que, aparte de disfrutar, ganas dinero, ¿no? Claro. ¡Generas! ¡Generas! Escuchen todos los de Facebook y todos los demás, la audiencia. ¡Que viva, compadres! ¡Que viva, compadres! ¡Que viva el carnaval, Chapaco! ¡Fido, Guido, síganlo siempre! ¡Y síganlo! Bueno, nos vamos lleno del campo de los compadres. Vamos a compartir un rato más con otros amigos. Este jueves de compadres, creo que no necesita 24 horas. Necesita como por lo menos 72. Así que nosotros seguimos. Acompáñanos. Que esto recién empieza. Aquí encontramos un amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Mira, gracias, hemos llegado. No me digas. Sí, estamos ahí con ganas de querer de activarse y salir nuevamente en modo carnaval, ¿no? Como tu padre. ¿Sabes qué? Me gustaría que des un pequeño mensaje a toda la gente para que pueda disfrutar de por manera este carnaval. Bueno, un mensaje bonito es de que compartamos, preservamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones de la tierra tariqueña sin excesos. A veces el exceso también nos lleva a tener consecuencias desanalables para la familia, pues lo mismo. Así que disfrutemos del lindo clima, del lindo ambiente. Disfrutemos de la ciudad, de nuestras costumbres. Vayamos al campo, a la tierra de Medes, nos espera con las puertas abiertas. El carnaval mendeño. Ahí también en Tolomosa, en San Andrés. Disfrutemos de este ambiente tan bonito y fobial y demos una buena cara, no a mal tiempo, como quien dice. Que viva, compadre. Que lindo. Que viva, compadre. Que viva. Bueno, y nos vamos moviendo hacia el cuarto lugar esta vez. Aquí estamos con un amigo que hace de taxi. ¿Cómo lo está pasando? ¿Full? A ver, nosotros los hombres en tarijas normalmente acostumbramos a disfrutar el día del hombre que sería el juez, compadre. Usted ya ha laburado duro. ¿Qué va a hacer después? Ya estoy, ya estoy. Va a hacer el chapato. ¿A la que es el chapato? Tenemos 15 minutos más y se va a trabajar y luego ya se va a compadrear. Que viva, compadre Che. Y nosotros nos vamos moviendo hacia el próximo lugar que nos toque compartir. Síganos, síganos. Compartan, compartan. No se olviden comentar, compartir, darle like siempre. Te he pedido Guido para vos. Así que vamos. Gracias, compadre. Mi hija. Bueno, estoy ganando una nueva comadre. Me estás haciendo, compadre. Gracias, comita. Ya la viva esta vez, ¿no? La esposa de mi cumple, Gladio. ¿Se acuerdan del video que hicimos? La declaración de amor, el juramento de matrimonio. Ahora, esto es el pedido de matrimonio. Aquí estamos. Toda la U lo conoce. De hecho, por lo tanto. Ahora, comita, hay que darme la canasta. La música, ¿no? Y que sigan los cuetillos, que sigan los cuetillos. La última. ¡U charm neighbourhood! Esta es como canal E invalidinaria. El juez de compadres. Esta es nuestra photography, que seas en buena mano, cuma Ahora mi comadre. Gracias, juez de compadres, así vivimos. Seguimos. Vamos.